En Cochabamba debemos contarles que familiares de las personas que fallecieron a causa del COVID-19 y que fueron enterrados en una fosa común en el Cementerio General protestaron y cometieron destrozos en el sector del Cementerio COVID-19. Exigen la exhumación de los fallecidos para identificarlos. Conversamos también con el administrador del Cementerio General quien admitió que no hay un registro específico para identificar el lugar y los cuerpos de las víctimas del COVID-19 que fueron enterradas allí. ¡No queremos más nada! ¡Ajumos! ¡Exhumación! 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 ¡Ajumos! 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 ¿Cómo van a quedar a nuestros familiares? ¿Cómo van a descuartizar quienes habían sido ellos?